Hola gente, acá es Sionara nuevamente con la serie de Dragon Ball Les comento más o menos que hice, atrás de cámara, hice todas las misiones secundarias Hice un par de la historia principal, pero que se hizo muy largo, así que no lo grabé Y bueno, al fin y al cabo recuperamos las bolas de dragón porque vino Dende Nosotros la fuimos a buscar nosotros hasta el nuevo planeta de Namek Y está Dende acá, y como hay un nuevo guardián de la tierra, las bolas de dragón funcionan O sea, todavía no funcionan porque tengo que hablar con Dende Así que bueno gente, vamos a seguir con historia y yo creo que ahora vamos a pelear Vamos al torneo de Cell, así que esto va a estar interesante Bien, bien, vamos a esto Vamos a Enfrentarnos a Cell Bien, nos dieron recompensas Subimos a Daniel Daniel ¡No me voy a luchar! ¡Vamos! ¡No! ¡No me voy a luchar! ¡Gohan-chan! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Vegita? ¿Vamos? ¿Vamos a hacer una escuela en el espacio de la vida de la vida? ¿Vamos a ir a una fuente de un par de las cosas? ¡Vamos! 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 ¿No? Pero Kilin ya murió una vez Dirígete a la pista, bueno Vamos a ver que no haya ninguna otra Vamos a Pista de juegos De Cell Ah, tendría que ir a comer, bueno igual hice comida También, atrás de cámara De experiencia y de Orbe Z Probablemente consuma la de experiencia Porque los Orbe Z estoy bastante Tengo bastante Míster de Satan No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vemos el bloqueo de recompensas Estas Por ahí Cardas y cuestiones ¡Vamos! Hasta también que no lo dije Reparamos a Android 16 Y bueno, estuve en una charla con Gohan Y le dice que los animales eran importantes Y bueno Viven toda la pandilla Empiezan los juegos de cel Células, perdón Fíjate 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No quiero decirle. Gracias, Kuri Rin. Y también, tu comida. Muy bien, Juro Kugo. ¡Pupe! ¡Habamos! Me ha hecho que te hiciste en la vida. No olvides olvidar eso, Sons Goku. ¡Ey es un hombre, chico! ¡Suscríbete! 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 ¡Dicina! Le decía que todos los desgasten Igual me olvidé de comer Vamos, ya arrancamos así Veamos esto volando V Bran ¡Ouch! Jalééééééééééééé mentors oh este saca bastante igual pega ay Bueno, ya voy a ver ¡Muerte! Escucha Toda la lita de vida esa no me sirven para cuidarme ni siquiera media barrita ¡Suscríbete! Este es el tiro del tijero de su antiguo, está muy bueno, pega bastante Bueno, se murió Bueno, ese pensé que me iba a sacar a... No, no, no... Es que es un juego de la cazón, con un jugo, ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Suscríbete al que te ha gustado! ¡No se muere que el jugo está aquí! ¡No se muere que el jugo está en el jugo, ¡No se muere! ¡No, Trenques! ¡Suscríbete al que no tiene un cheiro de los jugadores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Vale, Ván! ¿Qué... ¡Vacuába serlado? ¡No te digas! No te quites golpes. ¡No te m一樣! ¡No te vas a hacer el serlado! Váhába sea que nos sentimos que no olvides de no olvides. Sin y la vida del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, sí. El defecto de la comida te da. Así que vamos a consumir el que te da experiencia. Y bueno, ya que estamos podemos también 20 ataques, más 15 que hay vuelvo a cuerpo. Vamos a consumir esto. Ah, tenés que haber puesto las semillas sensu también en la barrita. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a buscarlo a ver. Vamos a buscarlo a ver. ¡Suscríbete al canal! cabeza, pero... una manera de repente un milloncio de 120 mil ¡Mucho! ¡Mucho! ¡No quiero戯ar! ¡No quiero matar! ¡No quiero matar! ¡No puedo matar! ¡Mucho! Hola Eso es lo que me diese tu emoción en Mediterráン hace un poco que wor rumah el 1080p su la ¡Suscríbete! 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 El que sea 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 ¿Por qué? ¿Por qué no se ha disparado? 16.5, no se puede hacer. Pucha, no está en eso dante, ¿no? No, no, no. ¿Qué? ¡A-alá! Cell Jr. ¡Vamos, vamos! No se me preocupen... ¡Señormente malo! ¡Este! ¡Quieres! ¡Ponete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tepito que tenemos la comida! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, este no fue mejor que contra Freezer ¡Vamos! 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 No puedo creerlo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la parte de Dende! ¡Vamos! 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 ¡ Academy de ж��고! ¡Vamos! Se enoja porque se mueve el otro Se enoja porque se enoja. ¿Qué es eso? Señor Sato, ¿dónde está Se enoja? y 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 la pelea estuvo muy buena me quedo con la pelea épica de de Freezer en el mundo de ser que se está rompiendo pero realmente estuvo muy buena la la cinemática y bueno se nota que estamos un poquito avanzados en el nivel porque hasta pareció un poco más fácil que contra Freezer pero pero bueno gente espero que les siga gustando la serie si es así denle like al video y y bueno pongan la campanita si cada vez que subo una serie un video de la serie lo ven enseguida y también si quieren ir diciéndome porque ya veo que le queda un poco capítulo a la serie de que otro juego quieren que haga una serie así ya lo voy viendo descargarlo y instalándolo así que buena gente nos vemos chau chau chau